Con respecto al ítem aula, otro de los temas que se ha puesto mucho, bueno de hecho hace una semana hubo un intento de derogarlo. Hay dos candidatos que dicen que lo van a derogar. Omar Parisi dice que es la primera acción de gobierno que va a llevar adelante si lo eligen como gobernador. Ocho años para atrás de nuevo. Recuerden a Mendoza hace ocho años, recuerden los padres que estaban en educación hace ocho años, cuántos días de clases teníamos. ¿Cómo era el no? ¿Pero ustedes tienen una ligazón directa entre el ítem aula y el ausentismo? En muchas cosas, obviamente que sí, bajó el ausentismo, bajó el peor ausentismo, que es el ausentismo de un día sí, un día no, cortitos que ni siquiera le podés poner muchas veces reemplazo. Eso bajó claramente en Mendoza. Pero hay números aparte que bajaron. Somos la provincia con mayor cantidad de días de clases, también tiene que ver con el ítem aula. Lo que yo digo, todas las políticas públicas en este mundo tan dinámico siempre pueden mejorar y siempre hay que irlas cambiando, acomodando y demás. El ítem aula es una más. Yo no tengo duda que se puede revisar y que hay que buscar la forma. Ahora, no para ir para atrás y derogar, sino para pensar para adelante. Y te pongo un ejemplo, porque ninguno de los dos, lo dicen, nosotros lo hemos dicho en su momento, no quieren pensar qué hacemos con un estatuto docente que tiene 30 años y que está basado en ideas del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Digo, no vamos a discutir cosas reales de cómo hacemos para mejorar en serio la carrera docente. Uno de los ejemplos que esta gestión has puesto en los 8 años de gestión es pagar la formación. Con formatos distintos. En la gestión de Jaime con Alfredo se pagó de una forma, hoy se paga de otra. A lo mejor podemos buscar una tercera, podemos integrar las dos formas, podemos pagar mejor y más la formación, reconocer más a los docentes más formados, reconocer más a los que tienen algún tipo de estudio específico. Digo, hay muchas formas que ha hecho el mundo y que ha hecho Latinoamérica en mejorar la carrera docente. Cómo se accede al cargo directivo, tenemos un sistema también que es muy antiguo. Pero, digamos, hay muchísimo para mejorar. No puedo creer que las dos propuestas más importantes que tengan es volver 8 años para atrás. Ahora, París se habló acá con ustedes en el séptimo día, habló de mejorar los controles, en todo caso. Que no puede ser que se presenten certificados como pasaba en su momento. En eso, ¿no es una muestra de que el Estado no lo puede hacer o sí lo puede hacer? El mayor descontrol del control que él dice, el mayor descontrol fueron durante los 8 años de los gobiernos peronistas. El mayor descontrol en salud laboral fueron en ese tiempo. No sé, ahora parece que lo pueden hacer. Esta es una forma de controlar también.